El día de hoy vamos a Coppel para Arbillo, les quiero anticipar que quede fascinada de lo linda que está la tienda. Está muy grande este Coppel, está grandísimo, yo pensé que el de Salto del Agua estaba muy grande, pero a mi parecer este está más grande. Ahora voy a ser fan de venir aquí. Y vamos a ver, porque quiero ver si me encuentro algunas de las cositas de Halloween y de otoño. Ya hay cosas de Navidad aquí, ¿cómo crees? Entonces, miren, ya tenemos cosas de Navidad y les voy obviamente a mostrar. ¡Ay, miren! Y ahí está todo lo de Halloween. ¡Ay, qué buen! ¡Qué buen este tino! Miren, está por ejemplo este. Y ahí les voy dejando precios para que vayan viendo este 109. Estas están muy lindas, estas son muy glam, saben que no es mi estilo, pero está bella. Está muy linda, tiene muy bonitos terminados. Este también está muy tierno. Este tiene un costo de 104 pesos. Esta, ay, déjenme ver porque está súper pesada. Déjenme la agarro aquí de la base. Y tiene un costo de 289 pesos. ¡Y miren qué bonita! ¡Mira! Está muy linda. Y aquí hay un cascanueces o un rey, también muy bonito. Este tiene un costo de 139 pesos. Copo de nieve color rosa pastel. 139 pesos. Cascanueces gigante. Está muy lindo este. Déjenme ver. Se los muestro. No está tan pesado. Este está en 489 pesos. Luego tenemos por aquí este árbol de Navidad, que es con escacha en color, pues que será rose gold. 199 pesos. Estos venados, miren qué lindos. Hola, buenas tardes. Este tiene un costo de 159 pesos. Y está la parejita. Esta tiene un costo de 219 pesos. También muy padre. Arbolito en 99 pesos. Y también hay unas villas por aquí. Miren esta, qué bonita está. Muy linda. Ahorita veo si la puedo levantar. Sí. Está ligerita. Sí podemos. Para que les pase el chisme del costo. Ahí está. 749 pesos. Y está padre. Seguramente se mueve el tren. Ay, esa vela azul me llama la atención. Está padre. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Mientras que se está haciendo mi café, quiero hacer una pausa en este video para platicarles. Que me puse a buscar algunos precios en la tienda en línea. Para podérselos mostrar. Y me di cuenta que ya hay un montón de cosas de Navidad. Árboles, luces, decoraciones. Y creo que es una buena idea que se den una vuelta justamente en la tienda en línea para ir checando algunas cositas. Si es que ya tienen planificada su decoración. Y si no, me parece una buena idea que vayan planificando cómo es que quieren decorar. Para que poco a poco, con suficiente tiempo y organizando el presupuesto, puedan ir adquiriendo los artículos. Que les hagan falta para complementar su decoración. O si piensan cambiar de tonalidades y demás. Me parece que es un buen momento. La tienda en línea nos ayuda muchísimo esto. Que podamos ir viendo las cosas. Y ya luego irlas a checar a tienda. Pero sí me sorprendí hoy que llegué. Que yo quería ver si había más cosas de Halloween y Día de Muertos. Porque cuando fui ahora a San Angel no vi tantas cosas. Quería checar a ver qué tanto había. Y bueno, quedé sorprendida. Y de ver cosas lindas, ¿no? Entonces, bueno, retomamos el recorrido. Ahora vamos a ver lo de Otoño y Halloween. Porque aquí sí encontré un montón de cosas. Quedé fascinada en este copelo. Está bien grande, muy iluminado. Me gustó muchísimo. Vamos a ver por aquí. La colección de Halloween y de Otoño y de Día de Muertos. Les voy mostrando lo que hay. Por ejemplo, están estos fantasmas ternuritos. Estos que tienen unas suculentas están en $219 pesos. Este platoncito. Ahora sí, todo lo que había visto en línea lo veo por aquí. $169 pesos. Este está súper divertido. Súper divertido está este. Una calabaza más clásica. Esta está en $129 pesos. El fantasma está muy lindo. Este botanero está muy padre, ¿no? Está muy buen precio. Ah, ya lo checaste. Ah, ya me ganaste. $179. Está súper bien. Súper bien. Me gusta este fantasma. Y están los aleros en $79 pesos. Muy lindos. Están estas otras calabazas que ya les había enseñado en línea. $119. Está muy bonita esta. Muy linda. Y $99 la más pequeñina. Luego tenemos una serie que esta no la había visto ni en línea. Pero seguramente está. Esta tiene un costo de $99 pesos. Está esta otra que es con esta textura que está muy de moda. Que es de tela. En $189 pesos. $189. Miren. Está muy linda. Muy bonita. Luego están esas de allá. Ay, miren. También está el juego de... Para el baño. Muy bonito. Está esta otra. Que también es de tela. Y vamos a ver. Creo que esta ya les había dejado el precio en línea. Pero se los vuelvo a mostrar. En $129 pesos. Y esta... Está en $79 pesos. También. Ay, esa está muy chula. Miren. Esa de ahí. Déjenme ahorita se las muestra. También está esta serie de fantasmitas. $69 pesos. Y para la ofrenda. Tenemos aquí un perrito. Que está en $149. Muy lindo. Aquí hay unos novios. $199. Miren qué bonitos. Qué otra cosa tenemos por aquí. Están estos con suculenta. Estos cráneos o esqueletos. $119. Y estos que puedes usar como botaneros. Y para poner cosas en la ofrenda. $129. ¿Qué más? ¿Qué más les muestro que no hayamos visto ya? Bueno, vamos a ver estos que están acá. $129 esta. Que dice welcome. Y $129 también está. Esta ya la habíamos visto que dice family. Muy, muy, muy bonita. Es que 100 en persona, en vivo, a todo color. $149 la veladora. Y esta que es un dulcero, una sopera. Tiene pegada la tapita. Está en $229 pesos. Esa vela azul les digo que me llamaba la atención. Y este está súper bien. Está grueso. Tiene un acabado muy bonito. Y cuesta nada más $119 pesos. Y está bien grande. La verdad está padrísimo. Pueden meter cosas al refri. O también pueden meter latas. Seguro los de pasta caben súper bien. Los de la sopita. Y aquí, este cópel está grandísimo. Yo nunca había venido. Sí tenía la curiosidad. Pero no había venido. Hola, ¿qué tal? Oigan, no les había mostrado accesorios. Y es que este cópel en verdad que está grande. Miren estas. Que están súper de moda. Están en $129 pesos. Ay, ni les estoy enseñando. Perdónenme, por favor. Aquí está. $129. Y están bien lindas con la llave. Me gustan estas. Y también tienen aretes. Tienen muchas, muchas cosas lindas aquí. Miren, también relojes para caballeros. Están muy padres. También aquí perfumería. Está bastante grande. Si andan buscando un perfume. También pueden venir por aquí. Y bolsas. Ay, no sé por qué me gustó. Ay, esa verde como que me quiere gustar. Esta es así de tela. Ay, ahí está la otra verde que me gustaba. Esa verde no. Ya no la había visto. Miren. Esta es esta tote bag. En $67 pesos. Está linda. De cebritas. Y bueno, aquí hay muchas, muchas bolsas. Y hay muchas ofertas. Muchas ofertas. Miren, por ejemplo, esta ya está en $239 pesos. Ay, esta está linda. Esta ya la había visto. Esta está en $419. Oigan, voy a venir más seguido aquí. Porque tienen un montón de cosas. Miren, esta ya me la compré. Esta. Me encantó por la combinación de colores que tiene. Pero ahora ando tras una de otro color. Otro color así para darme de repente este contraste de color. En mis outfits. Esta también me gustó. Esta la vi en Coppel de Salto del Agua. Y me había gustado. Esta tiene un costo de $399 pesos. También está muy linda. Y de color veo, por ejemplo, esta. Pero es más chiquita. Y luego en las bolsas chiquitas me cuesta mucho trabajo meter todo lo que me gusta andar cargando. Pero déjenme les muestro el costo. Esta tiene un costo de $349 pesos. Está bonita. Está linda esa. Y ya miren, aquí hay gorditos. Ya hay cosas así. Miren, por ejemplo, este ahí. Este tiene oferta. Está en $79 pesos. De buena calidad. Está muy lindo. Estamos en Coppel, Colonia Masa. Realmente no sé bien la ubicación, pero se las voy a dejar. Solo sé que estamos súper, súper cerca de la Colonia Masa. Y estamos viendo cositas para la organización. Como este porta platos. Que tiene, ¿cuánto cuesta? A ver, que les voy a enseñar. Fíjense, está súper bien. Y está muy, muy firme. Y bueno, pues de cositas que no son de temporada. Están estos floreros. $219. $219. Que me parece muy bonito. Este. ¿Qué más? ¿Qué más les muestro? Hay muchas, muchas cosas aquí. Vamos a venir más seguido a esta sucursal. Porque tiene cosas divinas. Divinas. Miren, este portavillas también ya lo habíamos visto. En alguna otra ocasión. Está en $129 pesos. Algunos portarretratos. Ando buscando los portarretratos para mi repisa. Miren, un mantel de calabazas. También hay por aquí. Las voy a acercar al precio. Listo. También por aquí hay otros letreritos, miren. $199 está de oferta esta. Esta vela y tiene tres pavilos. Eso me encanta porque significa que sí se van a terminar bien. Y esta suculenta está bien linda. Bien linda. Esta en $279 pesos. Déjenme les muevo aquí para que puedan ver bien el recipiente. Esta tampoco la había visto. Esta está en $169. Esta también está bien curiosa. $329 pesos. Muy linda ella. Está muy bonita. Este me gusta. $49. Miren qué chulo. ¡Miren qué chulo! ¡Miren qué chulo! ¡Miren qué chulo! ¡Miren qué chulo! este juego de tres maceteros tiene un costo de $999 está muy bonito y la verdad es que la maceta grande está bastante grande y aquí en jardinería tienen bastante cosas bastante cosas lindas por ejemplo esa silla está en 2000 déjenme les enseño el código está muy padre muy muy padre pienso regresar pronto a este copel en verdad que me gustó muchísimo les dejo aquí algunas fotografías de mis artículos favoritos de esta ocasión obviamente verlo de navidad me super fascinó y también me gustó ver en físico muchísimas de las cosas que había estado viendo en la tienda en línea los maceteros fueron una cosa que me super encantó hermosos hermosos no me queda más que agradecerles inmensamente por haberme acompañado en este video les recuerdo que un like, un comentario y compartir mis videos es de gran utilidad y por favor no se olviden que yo los quiero mucho nos vemos mañana en un próximo video que tengan una feliz mañana, tarde o noche besos mil bye 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 bye